Miss Universe Colombia visitó Barranca Bermeja atendiendo la invitación hecha por Emporio Joyería, mostrando lo último en tendencia que Bulova, como reconocida marca de relojes en el mundo, tiene en su nueva colección. Como patrocinador oficial de La Reina, Miss Universe Colombia hizo presencia portando uno de los más bellos relojes de esta marca y compartiendo con los barranqueños que llegaron hasta el Centro Comercial San Silvestre a conocer a La Reina. Feliz, primero un saludo a toda la audiencia, estoy muy contenta de estar en Barranca Bermeja, es mi primera vez y un honor porque es la primera Miss Universe Colombia que asiste a este hermoso territorio, así que muchas gracias por recibirme. Como empresario de la ciudad, Andrés Martínez, gerente de Emporio, demuestra que este tipo de eventos permite otro tipo de dinámicas, no solo comerciales, sino también de fortalecimiento empresarial. Para mí es una gran alegría yo poder traer las marcas que están a nivel internacional a mi ciudad, porque Barranca Bermeja se merece lo mejor, yo siempre he dicho Barranca Bermeja se merece mejor y en Emporio la joya eres tú. Un espacio dedicado en especial a las mujeres de la ciudad entregó Emporio en una noche en la que la belleza fue protagonista. Qué chévere que los medios funcionan en Barranca Bermeja, mira esta acogida que ha tenido la reina, además si la ves es divina, quiere hacer las fotos con todos, es una niña espectacular como te lo decía, es una muestra de que la mujer colombiana es ejemplo, es resiliente, es capaz de hacer lo que se proponga. Tenemos que valorar cada día más a nuestras mujeres y ustedes mujeres tienen que valorarse, saber que lo que llevan por dentro vale oro. Este fue el último evento público de Daniela Tolosa realizado en Colombia, previo al certamen de Miss Universe en el mes de noviembre que se realizará en México. Una visita que se logró gracias a su marca patrocinadora Buloba, la cual está presente con sus relojes en Emporio Joyería en Barranca Bermeja.